Estas expresiones son registros documentales sobre hechos con los que se puede topar cualquier mortal disculpen que tengo inflamado el rostro por una infección en una muela estos hechos son aquellos con los cuales cualquier mortal que realmente tenga idoneidad, ideas claras, convicciones claras y honestidad se puede topar cualquier mortal se puede topar con todos estos ardides pero recuerden que ni FM supuestamente independiente de la tribu ni FM gráfica ni ninguna de las FM alternativas que se la daban de muy combativas garantizan la libertad de expresión y que todas ellas juntas son incapaces de enfrentar la corrupción policial ni que hablar de la corrupción política que no existe una sin la otra y viceversa no es solamente que nunca están en el lugar correcto a la hora correcta sino que cuando están están para aprovecharse, boicotear o hegemonizar un negociado yo no les creo más hace mucho tiempo no les creo más hace mucho tiempo pero porque lo he vivido en carne propia necesita cada uno de ustedes vivirlo en carne propia para comprender por qué al país le va mal cuando entiendan quiénes son los que hacen comunicación y quiénes son los que hacen política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!